Bueno, hoy estamos especialmente contentos, hoy estamos de placer, tenemos a una mujer estupenda, que bueno, su carrera ha estado enmarcada por su capacidad histrónica, porque lo mismo desarrolla personajes de carácter que de comedia, doctor Volarsky. Sí, y aunque en esta última faceta su éxito ha sido total, yo todavía me muero de la risa, la veo y me acuerdo de muchos programas, pues con un programa de televisión que estuvo al aire de manera ininterrumpida por casi 10 años y del que obtuvo múltiples premios. Así es, mi querido doctor, la televisión, el cine, el teatro, han sido testigos de todo su talento y de toda su historia. Y ahora, con un nuevo espectáculo de Cabaret, recibimos con mucho gusto, con mucho cariño a Anabel Ferreira. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias. Bienvenida. Qué bonita presentación. Y tú tan bonita, siempre. Muchas gracias. No, 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 bueno, estamos verdaderamente encantados de tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente, qué bonitas instalaciones. ¿Verdad? Felicidades por lo padre que están, por lo súper bien que les va. Qué gusto. Bienvenida aquí a El Ombligo de la Luna. Muchas gracias. Yo creo que antes de entrar a la comedia, ¿por qué no empezamos por el teatro? Ok. ¿Cómo comenzaste? Tú comenzaste pretendiendo ser actriz muy seria y acabaste... Bueno. Fuiste comediante, ¿no? Les voy a contar la historia. Sí, o sea, lo que Televisa tenía prospectado para mí era diferente, ¿no? Ellos lo que tenían contemplado era lanzarme como la siguiente figura de las telenovelas, etcétera. Pero yo para entonces ya venía de hacer la temporada con Héctor Suárez en el Teatro de los Insurgentes con la libélula. Uy. Que éramos Héctor Suárez, Carlos Bracho y yo. Entonces, para ese momento yo ya había asumido que quería dedicarme a la comedia. Entonces, pero batallé mucho. Convencer a la empresa no fue cosa sencilla. Sí. Pero de hecho... ¿Y por qué la comedia? ¿Por qué siempre sentiste como que eras muy... Eras divertidas, te te da fácil improvisar, hacer... ¿Cómo fue? Que te diste cuenta, yo puedo hacer comedia mejor que una actriz de género. No, no es que mejor, sino que además... Ay, bueno, estoy sonando chocantísima. No, 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 no. ¿Por qué? Yo creo que un buen actor se puede desempeñar en cualquier género. Y bueno... Y justo la maestra era Héctor Suárez, ¿no? Que era un actor de carácter, pero la comedia le salía maravillosa. Sí, exacto. Y el melodrama le sale igualmente maravilloso. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando un actor o una actriz mete un gol muy fuerte en determinada cosa, entonces es muy difícil quitarte la bandera de... Sí, sí, sí. ¿No? La bandera de comediante, la bandera... ¿No? Pero en realidad el actor que puede interpretar bien la comedia es porque tiene un nivel energético bastante importante y eso le permite abarcar los otros géneros. Y además es más fácil, ¿no? La verdad, sí. Sí. Y entonces entras trabajando a Televisa y entras haciendo telenovelas, entras haciendo... Sí. ...cosas serias. Sí. ¿Y en qué momento decide la empresa? A ver... A ver, estamos viendo... ¡Ay, mira! ¡Coral y amasta su vestuario de vilina! Y siempre delgaditititititita, ¿no? Sí, un espagueti, ahorita no tanto. Mira. Mira, bueno, ¿cómo convenciste? ¿Cómo se dio cuenta la empresa Televisa de que lo tuyo, lo tuyo era muy fácil como comediante? No, nada fácil. No, no, es dificilísimo. Bueno, sí, tiene razón. Pero era lo que yo había elegido. Entonces, pues estuve como cuchillito de palo duro y dale, duro y dale, hasta que me salí con la mía, pero no fue sencillo. ¿Qué fue lo primero que hiciste como comediante? ¿Como comediante? Bueno, hice algunas cosas que a lo mejor no debería de presumir. Hicimos un programa malísimo que se llamaba Antojitos Mexicanos. Este, pero malo, malo de ellos, no me diga. Tanto que ni nos acordamos de él. Prometo, sí. Sí, muy chistoso. Claro, tú le apuestas a que las cosas salgan bien, evidentemente, ¿no? Luego, no, bueno, hasta eso, ese ha sido el único programa. Lo que él dio con este trío era un programa muy mono, que funcionaba muy bien. En telenovelas, pues, esta Principeza, Cuando los hijos se dan, Senda de Gloria. Entonces, ya todo estaba como para que, justamente cuando yo propuse hacer el, porque tal cual lo hice, el show de Carl Bunet en México, entonces yo estaba por... Es que, no, es que ellos querían que yo hiciera una telenovela que se llamó Amor en Silencio, que tuvo muchísimo éxito. Pero yo para entonces, yo ya había dicho que yo quería hacer el show de Carl Bunet y no estaba dispuesta a cambiar de opinión. Entonces, todavía limonera y con garrote. Bueno, pero quedémonos ahí para que nos cuentes todo, para que hacemos una pausa. Seguimos en el ombligo de la luna por Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea. Y estamos muy felices conversando con la actriz Anabel Ferreira, quien nos empezaba a contar el inicio de ese gran éxito que fue Anabel. Sí, sí, sí. El show que dijo, yo modestitamente quiero esto. Y dije, voy derecho y no me quito como cuchillito de palo duro y dale hasta que finalmente me dieron luz verde para armar un piloto. ¡Guau! Y hasta que salió bien. Anabel, no, no, fue un éxito. Un éxito, sí, un programa. Pues es que la base para tener un programa exitoso son los libretos, eso, o sea, un actor puede esforzarse en toda su capacidad, pero si no tiene un buen material del que basarse, en el cual basarse, pues no, 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 no puede lucir su capacidad. Aunque improvises muy bien. Sí, no importa, no importa. No te puedes fiar de tu capacidad de improvisación porque un día estás de vena y al otro día probablemente no. Entonces, los escritores tienen una relevancia que me parece que todavía no se les da. No se valora todavía. Exactamente. Oye, ¿quién te escribía los? Los libretos. Habían varios, ¿no? Sí, sí, sí. Varias gentes nos hicieron el favor de estar con nosotros, de acompañarnos en ese precioso viaje, pero particularmente Tony Moncello y Pedro Pablo Quintanilla. Bajo tu asesoría también, supongo, porque tú tenías muy claro lo que querías. Querías un show como el de Carol Burnett, por lo tanto, tú decidías que iba más o menos en los textos, ¿no? O por lo menos ibas guiando el texto. Pues no. Pues no. No, la verdad, yo no soy una buena escritora. Tengo buenas ideas, soy creativa, etcétera. Bueno, a veces sí, pero los escritores, la verdad es que Pedro Pablo Quintanilla y Tony Moncello no necesitaban ni de idea ni de nada. Y además el productor Enrique Segoviano es un hombre muy completo, muy comprometido, muy apasionado, muy enamorado de su carrera. Y de repente cuando no teníamos material suficiente, que faltaba un sketch o algo para completar lo que teníamos que grabar, Enrique decía, a ver, me voy a las seis de la mañana, mañana a la oficina. Llegaba, se inspiraba y escribía. ¡Wow! Motivado por la adrenalina, ¿no? El éxito era, el libreto era, estuve en la conducción, eran los actores que te acompañaban. El éxito es en equipo, ¿no? El éxito es en equipo. Además es que no tiene tanta ciencia, como lo comentábamos hace un momentito en el corte. O sea, es tener buenos libretos, buenos intérpretes, eso igual a rating y ya. Buenos invitados. No, claro, claro, muy buenos invitados, sí. Oye, ¿tú crees que este programa debió durar más o fueron suficientes? ¿Tienen un término los programas requisitosos? No, yo creo que no, que no, que las cosas buenas no tienen un término, no tienen caducidad. Pero bueno, hay cosas que están fuera de tu control, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco, si yo tuviera una televisora, pues evidentemente estaría haciendo las cosas que yo considero que se deben de hacer, pero no la tengo. Entonces, bueno. ¿Y qué siguió después de Anabel? Después de Anabel, yo me he abocado al 100% al cine y al teatro. Ok. ¿Y te gusta más el cine o el teatro que prefieres? ¿Qué traje te queda más justo? Yo siento que el escenario de teatro es como el espacio por excelencia del actor. Y el cine nos da como esta ingenua sensación de que de esa manera no vamos a perecer. Y nos vamos a quedar ahí por la eternidad. La inmortalidad. Imagínate nada más, qué pachecada. Y luego... Qué pachecada. Sí, sí, qué pachecada total. Y luego la televisión, pues tiene una penetración que literalmente es incalculable. Y más en la época en la que yo estuve protagonizando. Entonces, pues, porque tampoco había Netflix ni... No, no había nada. No había competencia. Era Canal 2 de las estrellas. O sea, era la competencia entre nosotros. Exacto. ¿No? Pero sí, creo que estábamos cumpliendo con lo que de antemano fue nuestro objetivo primordial. Vamos a hacer un programa con la idea de reunir a toda la familia sin temor de que nadie resulte ofendido. Y creo que cumplimos nuestro... Eso también es algo interesante, ¿no? El humor que se manejaba no era ni con albures, no era ni... No es necesario. No había necesidad. Ni había un exceso. Ni creo que sea necesario. Es que no es necesario. Cuando se recurre a la vulgaridad, al mal gusto, a la desnudez, etcétera, es porque falta creatividad. Es así de simple. Claro, tú estábamos en maquillaje y me estaba platicando, muy padre, de Héctor Suárez, que ha sido un gran ejemplo para ti, para tu carrera. Un gran maestro, sí. Un gran maestro, un gran maestro. Un ejemplo, un gran maestro. Sí, cómo no. Cuéntanos de esa relación con Héctor. ¿Qué le aprendiste? Bueno, un día estaba yo dormingueando, luego los domingos, si puedo, ni me baño, ¿eh? Digo, perdón que lo diga así abiertamente, pero sí, para no gastar. ¿Y hay que ahorrar agua? Sí, además. Hay que ahorrar agua. Claro, por supuesto. Entonces yo coopero los domingos. Totalmente me acuerdo. Entonces hago dormingo, el almohadazo, ni me lo quito, ¿no? Me da igual y si se me ofrece algo, me voy en pijama, digo, a la tienda de conveniencia o lo que sea. Bueno, hasta el súper, fui a empillarme el otro día. Ay, qué vivir. Bueno, el caso es que, a ver, pero ¿por qué empezamos a hablar de eso? Ah, por Héctor. Entonces, un día estaba yo haciendo mi famoso dormingo y de repente me entra una llamada de Silvia Pinal, a la que le estoy externamente agradecida. Uy. Hubo una época en la que nos parecimos muchísimo. Sí, en la época de tu programa. Sí. Idéntica. Y todo mundo lo decía. Sí, claro, claro, por supuesto. Yo decía, sí, como que me vi en el espejo y, pero sí. Sí. Entonces, me llama Silvia Pinal y me dice, Anabel, te estamos esperando en el Teatro de los Insurgentes porque, Héctor, porque Leonor Benedetto, que está haciendo la libélula, se tiene que regresar a Argentina o a Venezuela. Argentina, creo. Y yo le estoy diciendo a Héctor que tú entres en su lugar. Ay, perfecto. Ahí voy entusiasmadísima y todo. Llego y me dicen Héctor y Silvia. Bueno, pero debutas en una semana. Para esto, en ese momento, estábamos grabando Senda de Gloria y eran unos llamados... Eternos de esos... Eternos de 80 mil horas. Era muy difícil calcular cuánto tiempo podíamos dormir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo dormía, no sé, pero muy poquito. Y esa semana, especialmente, menos. Porque encima de que grababa Senda, me tuve que aprender todos los diálogos de la libélula, que son... Es un personaje que se la pasa hablando todo el tiempo, durante dos horas. ¡Guau! Y con 19 cambios de ropa. No me digas. Oye, Anabel, no quiero que... Podríamos platicar horas y horas y horas. Sí, igualmente. Pero la verdad es que sí. Tengo que ser más concreta. ¿Dónde te vamos a ir a ver? Eso es lo más importante. Estás en el Benicentero Carranza. No, no. ¿Ya no? No, no, no. Cuéntanos. Estoy ensayando mi show con Ceci Sotres y con Marisol Gasset en El Vicio. ¡Oh! Hacer cabaret. Voy a ser cabaretera. Estoy orgullosísima de ser cabaretera. Sí, les cuento una cosa rápido. Bueno, sí da tiempo. Primero vamos a hablar de esto. Estrenamos el 16. Y, bueno, pues ahí los esperamos. Ahí está el cartel. El cabaret de Anabel. Sí. Bueno, dice que el 9, pero ahorita le arreglo ahí con un plumón. Ay, sí, ¿no? Encima del monitor. Es el 16. Es el 16. Y allí los esperamos con muchísima ilusión. Estamos armando una cosa muy bonita, sencilla, poco pretenciosa. Lo único que queremos es que el público se divierta. Y, bueno, pues tú hacer cabaret, ¿no? También. Y yo hacer cabaret, qué diversión. ¿Qué? Diversión. Que es otra forma del teatro que... No, y además aprender de las reinas chulas es toda una experiencia. Es lo que te iba a decir y con las reinas chulas, bueno. Toda una experiencia. Y luego también, pues, encontrarse con gente particularmente generosa, como que no es lo de hoy en el mundo. Y en este caso, yo sí las tengo, ¿no? En Marisol y en Ceci lo tengo. Y lo quiero presumir. Divina. Qué bueno. Oye, ¿y qué tienes preparado? ¿Alguna sorpresa? Ya sé que nos vamos a divertir a la noche, vamos a pasar estupendamente, pero ¿hay algo de especial? Sí, todo es especial. Es un espectáculo personal que hablo de muchas cosas que yo he experimentado, que yo he vivido. Mi experiencia de vida es vasta, ¿no? Cosa que atesoro mucho, ¿no? Mi vida ha sido muy intensa, desde muchos frentes. Y eso finalmente te hace la persona que eres hoy por hoy, ¿no? Te hace madurar, te hace... Y nos lo vas a contar a través del cabaret. Wow. A través de la comedia. En el vicio, que además es un espacio con toda la onda del mundo. Muy amable. Muy amable, muy ameno, ¿no? Wow. Entonces, vamos a ir ya comprando los boletos. ¿Se compran ahí? ¿Se compran en algún lugar? En Boletópolis y allí mismo. Sí. Ok. Sí. Hay que ir. Entonces, ya saben, pues ahí estaremos viendo a Ana B. Ferreira. Sí. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, que cuando yo decidí ser actriz, este... Hay tiempo de volada. Mi papá me corrió de la casa y me dijo que cómo era posible que una chica tan buen estudiante se convirtiera en Bataclana. Y yo dije, seguro me estás diciendo algo horrible. Fui corriendo al... Al diccionario. Al diccionario. Al diccionario. Bataclana. Sí, pa, hasta el cielo. Ya voy a ser Bataclana. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Y que luego se quiso morir, ¿verdad? No, ya luego estaba todo orgulloso y me presumía. Luego te presumía, claro. Sí, pero en una época fue así como que no, 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 no. Sí. Sí. Pero son cosas que pasan. Hay muchas familias más muy conservadoras en el mundo, no nada más en nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto tener. De nada tanto que platicarse nos queda. Tenemos que estar aquí toda una hora platicando. Y bueno, pues ya estaremos viéndola y a ver qué nos cuenta también en el espectáculo. En el vicio, muchas cosas porque además... Es los sábados, ¿verdad? Los sábados a las siete. Es que desde la comedia se pueden abordar las cosas de una manera ácida, amable, divertida, inteligente y de eso se han encargado mis renas. Y hasta con humor negro. Y hasta con humor, claro. Claro, de eso se trata. Claro, en la comedia es que... Oye, además es muy temprano, me encanta. Es una hora. Digo, yo a cada rato me lanzo a verlas a ellas, ¿no? Más tarde, a las nueve y media. Y vale la pena, todos los espectáculos de las reinas valen muchísimo la pena. Digo, no lo digo porque esté felizmente trabajando con ellas. Son amigas del programa, las queremos mucho. Es que, ¿verdad que no se puede conocerlas y no quererlas? No, bueno, totalmente de acuerdo. Sí, pues muchísimas gracias, Anabel Ferreira. Muchas gracias a ustedes. Y ahí lo comprenderamos. Sí, claro que sí. Cualquier proyecto que tengas, ¿vienes? Muchos. Bye.